Bienvenidos una tarde más a Wellness. Ya sabéis que desde este programa queremos transmitiros todo lo que sean bondades y estados saludables. Y hoy un programa muy interesante, porque además de hacer ejercicio físico, conoceremos cómo nuestro doctor nos presenta nuevos proyectos, cómo pueden afectar a nuestra alimentación los cambios emocionales. Y además, estamos de enhorabuena, porque viene a nuestro programa una nueva colaboradora. Ella es Ana Menéndez, es una deportista licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Con ella conoceremos deportes que hasta ahora no habíamos conocido desde aquí, desde el programa, desde Wellness. Con Logan Lemoine, ya os he dicho, vamos a explicar cómo afecta en nuestra alimentación los cambios emocionales, sobre todo a las mujeres. ¿Y dónde se ha ido para saberlo? Pues a Nuevo Centro. Ya sabéis que es un espacio, el centro comercial, que patrocina nuestro programa. Desde ahí hemos querido recoger las impresiones de la gente, porque además de ir a comprar, también van a disfrutar de los eventos que desde allí se desarrollan, tanto en la plaza exterior como en el interior de Nuevo Centro. Y como no, ya os decía al principio el doctor Fornes, sabéis que es el presidente del Consejo Valenciano de Personas Mayores. Desde allí están haciendo una labor incomiable y ahora recientemente han presentado un proyecto muy interesante. No os lo perdáis porque nos lo va a explicar aquí en Wellness. Y como no todo va a ser hablar, al final del programa nos pondremos en forma. ¿Qué vamos a hacer hoy? Para ello os tengo preparado algo muy sencillo, unos ejercicios de elevación de brazos que lo que van a conseguir es tonificar nuestros hombros. ¿Estáis preparados? Pues comienza Wellness. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, Ana lo presentaba al principio, es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pero además hace muchísimas cosas, porque eres multideportista, ¿no? Podríamos definirte así. Exacto, sí. Cuéntanos un poco, Ana, ¿qué haces? Pues toca un poquito todas las disciplinas, que se salen un poquito también fuera de lo normal. Lo normal, pues igual que empiezas desde pequeñito a hacer fútbol o baloncesto y tal, pues yo me he salido un poquito de esa línea y he tirado un poquito por los deportes que tienen un poco incertidumbre así del medio. Claro, sí que es verdad que los colegios siempre nos introducen un poco en el deporte base, tú lo has dicho muy bien, fútbol, balonmano, la gimnasia rítmica, son deportes que conocemos desde el cole, pero deportes como el volei, como el rugby, como el surf, pues son deportes un poquito más alternativos, ¿no? Diríamos entre comillas. Sí, eso es. Y ahí estás tú. Sí, en tipo deportes de aventura en la naturaleza, rafting, surf, bodyboard, tipo deportes así un poquito de aventura. ¿Y los practicas precisamente por eso? Porque te gusta el contacto con la naturaleza o...? Sí, me gusta el contacto con la naturaleza, esa adrenalina, no sé, un poquito, probar cosas nuevas. Porque son deportes de fuerza también, sobre todo, ¿no? Porque tanto el surf como el volei, como... Sí. Muy bien, además que eres, porque además de ser licenciada, también entrenas, ¿no? Sí, soy entrenadora personal, llevo a gente, le hago palanificaciones deportivas o les ayudo un poquito en el bienestar y la salud, sobre todo. Es muy wellness, muy del programa. Sí, y un poquito para llevarlos un poco por la línea de la tía física y salud y el bienestar personal y todo eso. Entonces tus recomendaciones cara a ello son las mismas que podemos ofrecer aquí en el programa, ¿no? Cuídate un poquito de la alimentación, pero sobre todo tener un estilo de vida saludable. Exacto. En tu caso, practicando deportes, no tan conocidos, pero bueno, no por ello, no deben dejar de practicarse. Además, sería bueno, ¿no?, que la gente se introdujera en estos deportes, diríamos, minoritarios. Sí, un poquito por cambiar de aires, por ver cosas nuevas, aficionarte un poquito a la tía física y el deporte y tener una vida saludable. Claro, lo que pasa es que hay deportes, por ejemplo, el surf, que lo ves como que es muy complicado, que tienes que llevar una buena base, que tienes que entrenar mucho. ¿Es así o no? Vamos a quitarle ese miedo a la gente. No, es probar que alguien que sepa un poquito te enseñe un poquito a desenvolverte en el mar y disfrutar de la actividad, sobre todo. Luego es como todo, práctica, práctica y disfrutar, que el deporte lo bonito que tienes es eso, que también te desinhibe, disfrutas y además de ponerte en forma, pues te hace sentir bien. Eso es. Además, Ana, está hecha toda una runner también, allí que maratón o media maratón que hay, allí que vaya, que se apunta. Y recientemente hemos tenido aquí en Valencia una media maratón en la que tú has sido participante. Sí, sí. Pues cuéntanos la experiencia, ¿cómo lo viviste? Pues nada, fue ayer mismo la maratón y nada, pues corrimos todos un montón de gente de Valencia y fue genial, la verdad. Sí, la verdad es que hubo muchísima aceptación, tengo compañeras que fueron el domingo pasado a Valencia a hacer la media maratón y comentan eso, que cada vez, cada año la gente está más dispuesta a correr, que no solo ves gente que está preparada, entre comillas, profesional, que lleva mucha preparación, sino familias incluso que se dicen, oye, pues yo la empiezo y hasta donde llegue, si no la termino andando, eso es así, bien, todos los niveles. Sí, un poquito gente que, hombre, para hacer una media maratón ya tienes que estar un poquito preparado, porque son 21 kilómetros y conlleva una preparación previa antes de la prueba. Claro, pero esa preparación, por ejemplo, se ve mucho ahora en las ciudades que la gente sale mucho a correr, es el deporte que hace más asiduamente y más ahora a lo mejor con la crisis, pues también está muy bien. Eso es, sí. Y esa preparación que te lleva a entrenar por sentirte bien, pues oye, dices, estoy entrenando todos los días, voy a probar, ¿no? Voy a probar una distancia tan larga y me pongo ese reto de acabar 21 kilómetros, o con objetivo un poquito de acabar una maratón en su día. ¿De media maratón de cuántos kilómetros estamos hablando? 21 kilómetros. De 21 y 42, la maratón completa, claro, ya tienes que tener una preparación más... Ahí estamos viendo imágenes, Ana, porque hemos dicho que ella participa y ahí está la prueba evidente. Sí, esa es una 15K de Valencia, una nocturna que se hizo y bueno, pues es eso, un poquito iniciarse, un poquito ir alargando las distancias. Fíjate que en un deporte tan básico como es calzarte las zapatillas y salir a correr, ya se buscan también iniciativas y novedades, pues ahora vamos a hacerlo por la noche, ¿no? Nocturna, que dices tú. Ahora vamos a hacerlo, bueno, benéficas hay un montón también. Eso es, en plan benéfico, carreras para la mujer, un poquito para iniciar a la mujer en el deporte, para que la mujer haga un poquito de habilidad física. Se separa así un poquito, esta para la mujer, esta benéfica, esta tal, pero lo importante es que me pongo las zapatillas, que salgo a correr y que hago deporte. ¿Y cómo es la experiencia de una carrera nocturna? Porque es extraño, ¿no? Sí, es genial porque va un montón de gente, las calles se cortan, llevas todo el mundo, pues bandas luminosas y tal. Porque lo hacéis por dentro de ciudad, ¿no? Para que esté iluminado el recorrido, ¿no? Podréis salir por... Sí, sí, normalmente el recorrido está iluminado, la iluminación que hay en la calle, no más. Entonces, pues se monta un ambiente genial porque la gente lleva, pues eso, bandas luminosas, paros, tal. Pero son carreras preparadas, ¿eh? No podemos decir, somos un grupo de 50, vamos a irnos a correr porque queremos, no están las calles cortadas, el tráfico no está avisado. Son todo carreras que se preparan y se organizan. Luego hablaremos porque esta organización también viene a través de clubs, ¿no? De clubs de runners que se están creando. En todo el mundo ya hay este tipo de clubs y además en todo el mundo hay muchísima afición a correr maratones. En ciudades grandes como Nueva York, como Berlín, como Tokio. Yo tengo amigos que se preparan para maratones y viajan a Nueva York, o sea que no solo tienes que ser de allí, sino que hay gente que se organiza viajes turísticos, yo iba a decir turísticos, pero realmente son viajes deportivos. Corro la maratón y me vuelvo. ¿Tú conoces a gente que haya participado en eventos internacionales? Sí, sí, yo conozco a gente que se agrupan y dicen vamos a ir a la maratón de Nueva York, o por ejemplo hace poco ha sido los 20 kilómetros de París. Ah, de París. Sí, y se monta un ambiente que es espectacular. O sea que no solo correr la carrera, sino todo lo que conlleva el vamos a quedar, vamos a organizar el viaje, eso también es salud y es saludable. Sí, eso es. ¿Te has participado en alguna carrera o media maratón, así a nivel internacional, has salido del París? A nivel internacional no has salido para hacer... Pues nada, quedamos emplazadas, la próxima que haga por aquí, oye, si es a París, a París. La primera maratón que haga la quiero hacer fuera. ¿Obre maratón? O media, ¿no? Yo empezaré por media. Venga. ¿Tú que estás más preparada? Nos vamos ahí las dos, mano a mano. A ver, claro. Y me iba a decir, nos llevamos las cámaras, pero no, ya se lo contamos. Eso es. Por si acaso, por si acaso hay cosas que no se pueden contar. Ana, más cositas. Aparte de correr, tú también preparas a gente y estás entrenadora en un club de runners. Sí. ¿Qué supone eso? ¿Tú quedas con un grupo de gente, lo preparas a nivel físico o simplemente les acompañas para hacer el circuito? ¿Cómo lo planteáis? Se plantea según el objetivo que tenga la gente que se apunta al club. Por ejemplo, ahora el club que se está llevando con Nike, se organizan salidas y se hace la ruta establecida y un poco se le prepara con el objetivo que la gente quiera llevar. Hay gente que viene un poquito por correr un grupo, hay gente que viene por iniciarse o hay gente que tiene el objetivo de llegar a la maratón o a la media maratón. Ya, pero en ese caso, tú como entrenadora tienes que ir con un grupo, no es un entrenamiento personalizado, ¿no? No, hay que ir en grupo, hay que hacer la salida en grupo y hay que conseguir que toda la gente que venga a correr acabe el circuito. Claro, iba a decir que tendréis que separar bien los niveles porque yo recuerdo por mi experiencia personal cuando salí a correr, claro, me iba con gente que ya estaba acostumbrada de que entrenaba y no llegaba porque, claro, es como salir en bicicleta, lo mismo. Tienes que tener un nivel para llevar ese ritmo y mantener ese trabajo aeróbico constante que lo que dice Ana, que llegues. Eso es. Si se hacen primero unas pruebas de esfuerzo y tal, entonces ahí ya agrupas por niveles y entonces ya intentas que todo el mundo que esté en ese grupo tenga el mismo nivel. ¿Y qué circuitos de entrenamiento hacéis por Valencia? Por si os vemos alguna vez por alguna zona diremos, mira, están preparándose. Pues normalmente tenemos que salir desde una zona concreta y llegar a esa zona. Entonces normalmente corremos por el río. Por el río, que es una zona un poquito más. Que es una zona que no tiene contaminación de los coches y tal y es más saludable también. Háblanos un poquito del funcionamiento de los clubs. En otro programa ya plantearemos cómo funciona el club de runners de aquí de Valencia. Sí. Por si queréis apuntaros, por si queréis ver cómo preparan los circuitos, el entrenamiento. Pero sí que es verdad que están funcionando, como he dicho antes, a nivel de todo el mundo los clubs de runners. ¿Eso simplemente vas, te apuntas, como tú has dicho, se separan por niveles? Eso es. Normalmente un club de runners es un colectivo de gente que se une para correr en común y llevar un poquito una motivación mayor porque conoces gente, corres con compañeros que tienen tus mismas aficiones y entonces ahí creas un poco un vínculo de unión entre ellos. Claro, fíjate que es un deporte individual, no es un deporte en equipo, pero sí que es verdad que cuando sales a correr con gente, esa motivación, esas ganas que te puede aportar el otro, pues siempre te ayuda a superarte y es mucho más entretenido. Exacto. Muy bien. ¿Y tú con la experiencia que estás teniendo? ¿Se anima gente aquí en Valencia? ¿Se apunta al club? Se apunta a muchísima gente. Y sobre todo cuando creas ese vínculo de unión entre la gente, les llama la atención y se apuntan. Sí. Y sobre todo cuando vas a hacer una carrera popular, pues hay gente que tiene el objetivo de hacer una marca o hay gente que tiene el objetivo de disfrutar con el que tiene al lado y hacer en común la prueba. Claro. Entonces tienes todo el juego de todas esas vertientes. Imagino que es como todo, empiezas por sentirte bien, por estar en forma, pero luego ya empiezas. Ahora voy a marcarme un reto, ahora voy a superar mi marca, ahora a ver si llego a acabar la media maratón. Ahora voy a conseguir que esta persona acabe esta prueba que quería acabar y que ve que no llega o que no puede. Claro, pero con un buen entrenamiento, sobre todo guiado por profesionales, como en este caso Ana, pues se puede llegar, ¿no? Con paciencia, constancia, como siempre decimos aquí en el programa. Sí. Has comentado las carreras populares. Tampoco hace falta irse a una maratón o a una media maratón. Se organizan muchísimas carreras populares aquí mismo, en la provincia de Valencia. Tenemos un montón. ¿Qué aconsejarías a la gente? Imagínate que yo, por ejemplo, estoy viendo el ambiente y me gusta y digo, oye, pues yo a la siguiente quiero participar. ¿Qué preparación previa deberías llevar? ¿Cuánto tiempo antes deberías empezar a entrenar, Ana? Hombre, pues en cuanto ya tenga el objetivo de hacer una prueba, que se ponga a prepararla. Eso, en cuanto antes, mejor. En cuanto antes, para ir poco a poco y hacer una subida progresiva. Para ir poco a poco preparándose a ese objetivo que tiene de la prueba. Pero la preparación, en este caso, para correr, ¿es salir a correr y cada día hago más distancia o cómo? No, en principio tiene que haber una preparación previa. Física. Sí, una preparación física. También hay que trabajar un poco la musculación para evitar lesiones, sobre todo rodilla, espalda. Eso aquí en el programa lo tienen fácil, porque al final del programa siempre les hago unos ejercicios, pero ya sabéis. Primero tenéis que entrenar aquí en wellness y luego ya podéis salir a correr. Eso es, primero con Paki y luego con Ana. ¿Es que es así? Aquí estamos las colaboradoras en plena forma y los tenemos que poner a vosotros también. Bueno, entonces, una preparación física, una tonificación muscular. Empezar a trabajar lo que es el trabajo cardiovascular. O bien con bicicletas estáticas, o bien en clases colectivas, o bien saliendo poco a poco. Primero andar, luego una marcha más rápida, ¿no? Progresivamente. Eso es. Primero empezamos corriendo poquito a poco, lo que cada uno llegue, y en función de lo que el cuerpo va tolerando, pues ya puedes ir metiendo más entrenamiento o menos. Claro, ¿por qué? Es un poco analizar el cuerpo, analizarse como las sensaciones que cada uno tiene. Claro, que vas viviendo y vas notando esa superación conforme vas entrenando. Exacto. Y muy importante, si ya te metes en el mundo deportivo, pues cuidar también tu alimentación, porque claro, no puedes comerte cuatro donuts y salir a correr, no puede ser. Hay que llevar una alimentación adecuada, tanto antes del ejercicio como después, para una buena recuperación. Bueno, Ana, pues un placer que estés aquí. Otro día que vengas, porque seguro que mucha gente se ha quedado con las ganas de saber qué tiene que hacer, porque una de las formas es hacer esto, tú un poquito escuchando los consejos de Ana, y otra forma es guiarte por profesionales, apuntarte a un club de runners, que ahí hay entrenadores que te van a ir diciendo cómo tienes que seguir y cómo tienes que hacer los progresos para llegar a ser un buen runner. Ana, que muchas gracias por estar aquí. Encantada. ¿Has estado bien? ¿Has estado cómoda? Sí, muy cómoda, sí. Digo, no sé cómo estará, porque esta chica sentada, sentada no está mucho, pero bueno, hoy tocaba hablar. Hoy tocaba estar sentada un rato. Hoy tocaba hablar un poquito. A la próxima ya, o nos subimos a una tabla o nos vamos a correr. Eso es, me parece genial. Que muchas gracias. Ya vendrás a contarnos cómo funciona ese club de runners de Nike, cuando quieras estás invitada a aquel programa, ya lo sabes, o aquí o fuera. Vale, Ana. No te vayas, porque aquí en Wellness todavía tenemos muchas cosas que contar. Ahora, de momento, nos vamos al centro comercial, a Nuevo Centro. Ya sabéis que es el espacio que patrocina nuestro programa. Y ahí está nuestra reportera, nuestra periodista francesa, Laurence, la Laurence de toda la vida. Es que le llamo Laurence Lomoy en francés, pero no me sale. Laurence, ¿qué nos vas a contar hoy? ¿Cómo afecta el estado físico a la manera de alimentarse? ¿Es así? Vamos a verlo. Pues aquí, como lo he dicho antes, efectivamente son mucho más numerosas las mujeres que comen con sus emociones. O sea que muchas dicen que efectivamente después de estar enfadada, estresada o triste, van a la despensa, abren la nevera y comen con eso de la emoción. Hemos querido hablar con dos mujeres, Paloma y María Jesús, para saber si ellas también lo viven eso. ¿Qué me dices de las emociones y la comida? ¿A ti te pasa que tus emociones te influyen para comer? Por supuesto, lo confieso. Me influye muchísimo. El típico síndrome premenstrual, las ansiedades, rollos que nos pasan por la cabeza y a la nevera. A hincharte. Entonces, ¿tú lo sabes? Sí, lo sé. Lo vivo en mis propias carnes. ¿Y qué haces para intentar luchar? Sí, intento. Cuando me dan esas ganas, pienso, me voy a andar o me voy a hacer cualquier cosa. Intento evitarlo. Algún día caigo, otro no. ¿Y tú ves también que las mujeres son más víctimas de eso? Sí, sobre todo por el tema del sistema hormonal. Las hormonas nos hacen muy malas pasadas. Sí, sí. ¿Y tú? ¿Qué nos dices, Paloma? Bueno, que sí que influye. Sobre todo, mira, yo también hablo, tengo un nene de tres años. Esa época, el primer año, que es súper complicado para ti. Niño, depende sobre todo si das pecho. Yo sé que tuve a mi hijo y perdí todos los kilos. Me quedé muy bien. Yo digo, bueno, pues voy a volver a intentarlo. Pero luego me senté, ¿vale? Y yo daba pecho y a mí, yo tenía ansiedad y tenía hambre y engordé. Claro, y es la mejor manera. ¿Pero tenías hambre o ganas de comer? Tenía ganas de comer. A mí el dar el pecho me daba ansiedad y tenía hambre. Yo quería comer y llevabas una vida más sedentaria porque estás pendiente del niño. Entonces, la mejor opción, también ahora ya tiene tres años, dispones de más tiempo libre para ya cogerte tus clases y llevar una seguida. Porque no es decir, me voy un día a correr cuatro kilómetros y luego me siento una semana. No. Aparte, el deporte, hay que cuidarse en la alimentación, que cuesta mucho, hay que ser muy constante e intentar comer de todo equilibradamente. Y el deporte, por supuesto, es fundamental. Se ve que muchas veces son emociones negativas, sentimientos negativos que nos empuja a abrir la despensa y la nevera. ¿Os pasa con emociones positivas, alegrías que os hace comer también y engordar? Depende de la situación. ¿Por qué? Muchas veces también depende. Son fiestas, eso, hombre. Eso también requiere la alegría. Vamos a ver, todos pecamos de la tapita. Eso es inevitable. Pero cuando estás bien no te da por pecar tanto. No te da. Te da por decir, no, esto lo voy a hacer bien. ¿Y tú qué dices de esos sentimientos positivos? ¿También te hacen comer? Pues yo creo que no, porque te invade la sensación de alegría y de satisfacción. Ay, se me ha olvidado comer. Si estás en algún evento o estás proponiendo algo diferente. Ay, si no hemos comido o con esto tengo lo suficiente. Yo creo que es más el otro síndrome, el estar en casa, no tener, estar un poco depre. Yo creo que sí que influye al comer dulces. Eso, como dicen que el chocolate es antidepresivo. Bueno, pues venga. Eso es, yo creo que nos autoconvencemos nosotras mismas porque nos gusta, aparte del comer dulce. Pero yo igual creo que cuando estás más contenta no es que comas más. Evidentemente cuando hay situaciones familiares, de celebraciones, sí, pero de normal yo creo que hasta comería menos. Bueno, pues ya hemos visto que sí que pueden afectar las emociones y los cambios emocionales a la forma de alimentarnos. Doctor Fornes, ¿usted considera que es así también? Claro, vamos totalmente. En un estado de emoción o un estado de preocupación y tal, la comida no funciona exactamente igual. Hay una especie de pérdida de los jugos gástricos y los jugos digestivos y entonces naturalmente no se hace una digestión como debe de ser. Pues mira, Flores, desde aquí dios del plató te damos también la razón. Ahí la gente lo ha comentado que no solo cuando estás bajo de ánimo, sino también cuando estás alegre, afecta en tu forma de comer, en lo que quieres comer, en cómo lo tomas, en cómo te afecta después de haberlo comido, como dice el doctor Fornes. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que concluyes tú de este reportaje. ¿Laurence? Aquí, ya lo sabes, hay que intentar comer menos y sobre todo no dejar las emociones influir demasiado sobre nuestra conducta alimenticia. Y sobre todo pensar que comer no es una terapia, no puede ser una terapia. Primero hay que ver un poco la origen del sentimiento negativo que podemos tener y trabajar más ese aspecto para no tener que recurrir a la despensa, a la comida, para curar nuestras pequeñas heridas afectivas o de sentimientos. Y es todo para este tema, que es muy importante la psicología con el tema de la alimentación. También os daré un consejo muy importante para los que tenéis niños. Os diré que nunca se tiene que dar un alimento, una chuche, una galleta a un niño porque está llorando, porque acaba de tener una pequeña frustración, porque le habéis apagado la televisión o le habéis quitado un juego. Nunca, cuando un niño llora o está triste, no debemos pecar nosotras mismas y darle algo de comida, porque siempre lo va a asociar la comida a un consuelo y justamente estamos fomentando malos hábitos. Bueno, pues esperaremos no hacerlo, Laurens. Muchísimas gracias por tus consejos, como siempre. Ya te he visto que estabas ahí estupenda en Nuevo Centro. Muchísima gente que quiere participar también y colaborar en el programa, agradecer la intervención de todas esas personas que también nos querían dar su opinión. Y doctor, pues sí que tienes razón. No hay que premiar a lo mejor a un niño porque esté frustrado, porque si no siempre querrá ese premio y le estamos dando una mala... Y en eso son listísimos. Sí, verdad. Ya lo harán adribe para que le vuelvan a dar la chucha. Y fíjese que lo comentamos en un programa también anterior, cuando las mujeres sobre todo, cuando estamos más tristes o más decaídas o más deprimidas, hablando de la forma de alimentarnos, ¿siempre vamos a por el chocolate y a por el dulce? Bueno, porque es un estimulante. Es un estimulante, ¿no? Será por eso, para subirnos... Naturalmente, es un estimulante por una parte por el azúcar. El azúcar automáticamente se absorbe y eso enseguida te despierta. Y no digamos el chocolate. Entonces, claro, lo tomas y tienes razón. O sea que en un principio, esa primera reacción sí que puede ser de que me pongo más contenta, me espabilo, pero a la larga pues no estoy alimentándome bien y no hay que abusar. Hay que tomar otras medidas y buscar dónde está realmente el quid de la cuestión. ¿Por qué estoy tan eufórica o por qué estoy tan triste? Exacto. Doctor, yo eufórica. Eufórica por tenerlo aquí estoy, por tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Yo también soy un poco eufórico porque me encuentro muy a gusto en este programa. Además que ya lo estaba, digamos, esperando que ya se volviera a poner en marcha para llegar a los mayores que es donde mejor me encuentro. Yo con las personas mayores disfruto, estoy contentísimo, satisfecho, porque para mí es el mejor colectivo de toda la sociedad, las personas mayores. Y tiene ese colectivo un grandísimo representante en usted, el doctor José Forne, presidente del Consejo Valenciano de Personas Mayores. Vamos a hablar de ese consejo porque hacen una labor incomiable. Cuéntenos un poquito cómo desarrolla su actividad, qué es lo que hacen. Pues lo que siempre. Es decir, yo cuando llegué al Consejo Valenciano de Personas Mayores me marqué dos objetivos muy importantes. Uno de ellos es mejorar la calidad de vida de las personas mayores y el otro era, y además los estoy cumpliendo los dos, el otro era morir joven, pero con muchos años. Con muchos años. Con muchos años. Y entonces, es verdad, ya lo he cumplido. Porque yo, en fin, a pesar de los años que tengo, me encuentro joven. Y es porque tengo los mismos atributos que tiene la juventud. Por ejemplo, yo estoy enamorado de mi esposa, de mi familia. Yo tengo proyectos de futuro y tengo ilusión por hacerlos. Por lo tanto, si estoy enamorado, tengo proyectos y tengo ilusión, soy un hombre joven. Claro que sí, un hombre joven, feliz, alegre y que se siente bien. Y esa filosofía, si el presidente ya tiene esa filosofía, ¿cómo no va a transmitirlo? A toda la gente que forma ese consejo y, sobre todo, al colectivo de personas mayores, que son quienes reciben eso. Sí, porque yo siempre que voy a llamar a alguna conferencia, que eso ya lo sabéis muchísimo, y que ahora ya tengo, esperando también, ya me han llamado ahora de Castellón. Esta mañana, precisamente, para que vaya allí. Bueno, pues eso que decías, de que efectivamente, las personas mayores, con esto que nosotros les estamos también ahora explicando y todo, es una maravilla porque están pendientes de nosotros con todo eso. Claro que sí. Es que es lo que se decía al principio del programa, que usted me decía. Es que llegar a la tercera edad no es llegar enfermo. Tú puedes llegar en un estado saludable y todavía tienes mucha vida para disfrutar. Claro que sí. Lo que pasa es que hay que saber cómo llegar. Y entonces lo que estamos haciendo en este evento es lo siguiente, fíjateos, porque también lo hemos hecho aquí. Estamos haciendo una divulgación de la salud, una educación sanitaria. A través de las conferencias, cursos que darán, imagino. Y haber estado aquí con vosotros en este programa. Claro, a través de Wellness. A través de Wellness se está difundiendo también esa calidad de vida. Una educación de la salud, una educación sanitaria, una labor social y un servicio público. Eso es lo que estamos haciendo. Y repartiendo siempre salud y alegría. Yo, por ejemplo, cuando voy a ir a una conferencia y tengo gente delante de mí que tiene más de 90 años y están allí precisamente para abrir la conferencia, yo me acerco y le digo, enhorabuena, sea hombre o mujer. Y me dice, ¿por qué me felicita, doctor? Digo, porque está aquí. Es que el mero hecho de asistir a esas conferencias es porque está interesado. Está interesado. Y tiene todavía ilusión de escuchar, de oír, de saber y tal. O sea, que es una maravilla. De verdad, yo me encuentro feliz, feliz, feliz entre los mayores. Está feliz entre los mayores, pero usted no deja de ser también un representante de la salud. Eso es verdad. Y nosotros en la calle también tenemos a muchísimos seguidores que, como saben que está el doctor José Fornes aquí en el programa, pues nos quieren hacer preguntas sobre inquietudes o aspectos que desconocen y quieren conocer. ¿Quiere que salgamos a ver qué nos han dicho? Me parece muy bien, claro que sí. Venga, pues vamos a verlo. A verlo. Quiero saber si el cáncer de pecho es genético o tiene algo que ver con nuestro estilo de vida. Tiene y juega un papel muy importante la cosa genética. Sí. Sí, juega un papel importante la cosa genética porque efectivamente, ya sabéis que de padres a hijos y tal, se van transmitiendo esos genes y ese es uno de que donde tú has tenido en la familia una persona, mujer, que haya tenido algún cáncer, sí que hay que hacerse revisiones periódicas porque efectivamente juega. Y luego, naturalmente, si se hacen estas cosas que se están haciendo con las prótesis y todo el follón, eso también estimula porque no es una cosa ni aconsejable ni que se debe de hacer ni nada. Lo que comentaba esta chica es si afectaba la forma de vida que llevo, ¿no? Si tengo que cambiar algún estilo de vida para no llegar, pero... Bueno, vamos a ver. Mira, siempre para conservar la salud hay que hacer las dos cosas que yo os dije que son los dos pilares fundamentales. Porque fijaros, también se habla de que una mala alimentación va a hacer que también se inicie ese tipo de cáncer de mama. Fijaros que es una cosa que está saliendo ahora relativamente hace poco tiempo. Entonces, esa es la realidad que también la alimentación participa en eso. Pero fundamentalmente, la cosa genética. Ahí hay que estar siempre con mucho cuidado. Si aparecimos en la familia, pues muy bien. Bueno, independientemente de si afecta o no la forma de vida, lo ideal y lo que nosotros queremos difundir aquí desde Wellness es que lleves un estilo de vida saludable y te puedes evitar muchísimos problemas. Vamos a ver qué más cosas quieren saber, doctor. Muy bien. Hola, buenas. Sí, yo quería preguntar formas de prevenir los constipados para los niños pequeños. Bueno, evitarlos es muy difícil porque, claro, si son niños que van a los colegios, pues ya lo sabes. Y si van a las guarderías, pues tú me dirás. Por el contacto directo, ¿no? Hombre, uno le cae el moco y se lo toca con la mano, luego le da la mano al otro y el otro es así. Eso es imposible. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para que eso no sea una cosa tan constante? Pues una cosa muy sencilla. Tener unas buenas defensas. Ahí está aquí de la cuestión. Ya volvemos a la alimentación. Claro, en todo, pero si no, vamos, es donde se pasan todas las enfermedades. Es decir, tú vas al colegio, tienes que pasar las tobas y entonces ya sales totalmente inmunizado. Es decir, con todas las defensas. Sobre todo en la época mía, pasabas el sarampión, pasabas la maricela. Y ya está. Ahí vas cogiendo. Ahí lo cogías todo. Ahora, luego ya, que se acercaran esos microbios o esas bacterias, que vamos, que caían todas muertos. Todos, ¿eh? Todos. No les dábamos tregua. Claro, no les dábamos tregua, pero había que pasar primero por ahí, por la enfermedad. Bueno, pues desde aquí os seguimos incitando a que si veis el micrófono de Wellness por la calle, pues sabéis que podéis preguntar a nuestro doctor, a nuestra colaboradora de deportes, de nutrición, a quien queráis. Y si no, a través de nuestras plataformas digitales. Ya sabéis que tenemos un correo electrónico info arroba wellness tv punto es o nuestra página de Facebook que cada día tenemos más seguidores wellness tv. Allí podéis enviar cualquier sugerencia o cualquier pregunta, en este caso, a nuestro doctor. Y doctor, vamos a seguir hablando del consejo, porque usted decía que lo que quiere transmitir como figura de presidente es que la gente tenga ilusión y que tenga proyectos de futuro. Usted los tenía, ese proyecto de futuro, y recientemente se ha cumplido. Cuénteme, ¿cómo ha sido ese proyecto? Bueno, este proyecto ha sido una verdadera maravilla y esto ha visto la luz precisamente el día uno de este mes mismo. Porque era el día internacional de las personas mayores. Entonces nos reunimos, allí nos reunimos en el local, donde estaba el local de la sanidad, la consejería de sanidad. Allí tienen un recipiente, vamos, un sitio maravilloso y tal. Y allí hicimos, en fin, la presentación de ese gran proyecto social. En la mesa presidencial estaba el molto honorable presidente de la Generalitat. A su lado estaba otra persona que luego iba a dar una pequeña conferencia, y luego estaba yo a su lado para explicarle ese proyecto, que se lo explique de una forma muy sencilla, pero que ahora, digamos, recortándolo, es un proyecto que, fijaros, lo que hace. Ahorra dinero, mejora la calidad de vida, retrasa la dependencia y crea empleo. Es decir, lo hace todo. Y lleva ya muchísimos años con este proyecto, pero ahora es cuando se lo han aprobado. Sí, ahora. Que no tenía ni que haber tardado, con todo eso que usted dice, debe ser una maravilla. Efectivamente, bueno, pero es que se pasó una temporada y una época que se perdieron unos cuantos años, desde que yo ya lo inicié este proyecto, por una razón muy sencilla, porque hubo, en fin, unos tres años entre la crisis y luego todo el problema que pasó el presidente anterior CAMS, pues todo eso lo paralizó bastante, ¿no? O sea, que tenía que haber ahí una aceptación a nivel consistorial y... Claro, exactamente, ¿no? Pero después ya ha ido con una velocidad pues grande, porque efectivamente, ya os digo, es un verdadero proyecto maravilloso, con toda esa serie de cosas que tiene. Hablaremos un poquito más en profundidad en el siguiente programa, pero adelántenos un poquito a ese proyecto, ¿para qué puede servir? ¿A qué personas le puede beneficiar? Bueno, le va a beneficiar a todas las personas, porque ya os he dicho que el objetivo fundamental que yo ya me marqué era precisamente mejorar la calidad de vida. Eso era lo más fundamental para todo, porque todo el mundo quiere vivir muchos años. Bueno, pero ahí se engloba muchos aspectos. Pero siempre, exacto, ¿no? Y ahora está apareciendo, por eso este proyecto es muy importante, porque está apareciendo una situación que es la siguiente más dirigida ya a las personas jóvenes. Por un lado, es que somos ahora ya bastante cantidad de personas mayores, que os vais a quedar asombrados cuando ahora que os lo voy a decir. ¿Cuántas personas mayores pensáis que hay mayores de 65 años en la comunidad? Alicante, Castellón y Valencia. Pues nada menos que pasamos de 900.000. Ahora, esto es una barbaridad, una barbaridad. ¿Y qué va a pasar cuando pasen los años, por ejemplo, no a final del siglo o para el siglo que viene, sino en este mismo siglo, a mitad del siglo? Cuando yo llegue a los 70. Los que tengan ahora, claro, a mitad siglo, los que son los 50, los que tengan ahora, por ejemplo, con 30 años tendrán 70 porque ya han pasado, y los que tengan con mis hijos de 40, 50, tendrán los 80 años. Entonces, seréis casi el doble. Bien, ¿cuál es mi preocupación? Que es lo que yo intentaba y que luego se lo expliqué al presidente en la Generalitat, como lo voy a explicar a vosotros, porque es la mejor forma de entenderlo. Pero, ¿qué puede ocurrir? Que al vivir muchos años, pues también se sufre un desgaste. Y al sufrir un desgaste, pues entonces te pueden aparecer enfermedades que son de tipo crónico, y aparece ya un nuevo concepto que está preocupando a la gente, que son la cronicidad de las enfermedades. Es decir, vais a vivir muchos años, pero con enfermedades crónicas, si no se hace lo que yo con este proyecto intento realizar. Que yo hago lo que usted me diga, ¿eh? Sí, sí, no, no, además de verdad, porque yo ya lo he hecho, y fijaros cómo estoy yo, hasta dónde he llegado, y espero todavía, pues, vivir mucho más, ¿no? Pero esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es el argumento que yo empleé y que creo que lo convencí que es muy importante? A ver. Le dije yo a él, para que os deis cuenta del proyecto, no es lo mismo, dirigiéndome a él, que usted caiga dependiente de 70 a 80 años, que que caiga dependiente de 80 a 90. De entrada, no es lo mismo, pero de entrada, yo le he regalado a usted, señor presidente, nada más y nada menos que 10 años de calidad de vida. Y fíjese, usted, como tiene calidad de vida, no va al hospital, ni tampoco va al médico. Es decir, no consume sanidad. Y también, como tiene buena calidad de vida, tampoco consume dependencia. Es decir, está no consumiendo sanidad, no consumiendo dependencia, que es por donde los presupuestos del gobierno se le escapa muchísimo dinero. Esto, ya os lo he dicho, ahorra dinero, pero mucho dinero, mucho dinero. Os podía poner un ejemplo, para que os deis cuenta de lo que se puede ahorrar. Porque esto es también una cosa curiosa. Por ejemplo, yo entonces fui a la Consellería de Sanidad y le dije al Conseller de Sanidad, por favor, por curiosidad, ¿cuántas fracturas de cadera se produce en las personas mayores? Muy fácil, lo tienen en el ordenador. Entonces, Luis miró y dijo, 8.000. 8.000. 8.000 fracturas de cadera al año. Yo dije, caramba, voy a dividirlo por 365 días que tiene el año, 22 diarias. 22 roturas de cadera diarias, con la consiguiente operación. 22 diarias. Y entonces, casi una por hora. Tenemos 24 horas, 22, casi una por hora. Y aún le dije yo, oye, ¿y eso qué te cuesta? Y dijo, desde que vamos a recogerlo, desde que entra ya en urgencias. Ahí hay que hacerle pruebas. Pero luego va a pasar precisamente allá, a la habitación, porque allí, como tienen que operarle, porque han de ponerle una prótesis, tienen que hacerle cómo está el corazón, cómo están los pulmones, cómo están los riñones, para poderlo intervenir. Vamos, que empiezas a sumar. Eso ya es mucho gasto. Luego llega el momento en que tú tienes ya que operarte, te ponen la prótesis y ya la prótesis solo vale 3.000 y pico de euros. Resumen, le dije yo, ¿cuánto te gastas con todo esto? Y me dijo, 9.690 euros. Vamos a redondearlo para hacerlo fácil a la gente. Vamos a poner 10.000 euros. 10.000 euros. Le dije al presidente, una sola fractura al día, una sola al día, que se pueda avisar a la gente cómo tiene que hacerlo para defender los huesos, una sola al día, son 10.000 euros. ¿Quiere, por favor, a los 365 añadirle los cuatro ceros? Madre mía. Estamos hablando de millones de euros, efectivamente. Le convenció enseguida, ¿verdad? Pero es que, fíjate, hay otro detalle, por ejemplo, que llama la atención, porque acaba de ocurrir hace poco tiempo. ¿Cuál es la primera causa de muerte y de dependencia? Aquí lo hablamos, todas aquellas enfermedades que no circulen bien por la sangre, por las arterias. Ya sabéis que mi eslogan es, eres tan joven... Como lo son tus arterias. Como lo son tus arterias. Pues ahí está aquí la cuestión. Esa es la primera causa de enfermedad. Pues hicimos ya una especie de prevención en Alicante, en Castellón y en Valencia, precisamente con este tema. Y salió en la prensa que esa campaña que habíamos realizado en Alicante, Castellón y Valencia, había de esa enfermedad, primera causa de enfermedad y de dependencia, habían muerto menos. Fijaros si esto es importante. Es importantísimo. Es importantísimo. Claro, que muchas veces la falta de información es lo que... Claro, cuando la falta de información es tan necesaria, porque además lo estamos haciendo desde aquí. Es un programa muy bonito. Es que por eso... Desde aquí seguiremos informando, tanto todo lo que tenga que ver con el proyecto, como todo lo que tenga que ver con la salud. Claro que sí. Nosotros queríamos, ya que lo teníamos aquí, que nos hablara un poquito de las enfermedades que suelen ser típicas en otoño para prevenir y tal, pero claro es que todavía hace tantísimo calor, que vamos a dejarlo para el siguiente, a ver si nos refresca un poquito. Claro, estamos más acorde con la estación y podemos hablar de esas enfermedades que pueden venir en otoño, pues por bien por los cambios de temperatura, por los fríos... Claro, claro, y luego ya hablaremos cuando viene ya que pasa el otoño y empieza a entrar el frío, aunque hay que prevenir siempre, es mejor prevenir en otoño porque ya ha salido y tendremos que hacerlo en el próximo programa, es de la necesidad de la vacunación contra la gripe, que parece que no tiene importancia... Esa época de vacunaciones para prevenir las gripes invernales que son muy duras, sobre todo en personas mayores y en niños, la población más afectada. Sí, sí, es que no se debe importancia a una gripe y tal, pero depende a la persona que le llegue, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo la... Decirle que es que mi padre precisamente murió por la gripe. Fíjate si es una barbaridad... Sí, se puede complicar una enfermedad que parece simple, sencilla, o siempre constipada, se puede complicar. Él tenía una EPOC, una enfermedad pulmonar, obstructiva, crónica, por fumador, y entonces automáticamente le llegó, le cogió la cosa de tipo gripal y tuvo una neumonía, la pulmonía, y claro, entonces se lo llevó. Por lo tanto, ya hablaremos de la vacunación tan importante, porque fijaros si es importante que todas las enfermedades que nosotros pasábamos de niños, que era el sarampión, que era la meningitis, que era la viruela, que era la escarlatina, todo eso se acabó. Se acabó gracias a las vacunaciones. Desde que los niños se han vacunado. Se vacunen, llevan el calendario de vacunaciones, además, estricto, que hay que seguirlo para evitar todas estas cosas. Claro, escucha, en el ejército entrábamos allí y nos ponían a todos la vacuna del tifus. En aquella época de la juventud había mucho tifus, pero todos vacunábamos de tifus, no había ningún problema. Quiero deciros que la vacunación es algo tan importante que aún se está trabajando ahora en a ver si se pudiera conseguir una vacuna contra el Alzheimer. Bueno, pues a ver, y contra tantas cosas. Mientras tanto, a cuidarnos, a seguir la filosofía wellness de nuestro programa. Doctor, pues como me ha dicho, vengase la semana que viene y nos cuenta todo esto, ¿le parece? Me parece muy bien. Para nosotros era un placer que vuelva la semana que viene, a ver si ya estamos en etapa más otoñal y hablamos de... Y para mí no te digas el de estar aquí con vosotros, claro. Para nosotros es un placer, ya lo sabe. Igualmente. Ahora nos tenemos que marchar un momentito porque tengo que cambiarme o ponerme las zapatillas porque lo que le voy a hacer a la gente que está en casa es que sigan unos sencillos ejercicios para tonificar los hombros. Y si usted está interesado, en un momentito, ahí en la silla mismo lo podría hacer. Nos vemos en unos segundos. ¡Suscríbete al canal! Introducing the Total Control. Kill me with Michelin Technology. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ha llegado el momento de ponernos en forma porque ahora es el momento de la parte práctica de wellness. Ya sabéis que aquí en el programa también nos gusta practicar y en esta ocasión vamos a tonificar nuestros brazos. ¿Cómo podemos trabajar el hombro? Con unos movimientos muy sencillos. Vamos a hacer abducciones y elevaciones del brazo. Parece un poquito complicado pero ahora en la práctica lo vais a entender a la perfección. Yo voy a coger unas pesas que ya tengo preparadas aquí en el suelo. ¿Las veis? Son unas mancuernas pero por si en casa no tenéis o no podéis coger de algún gimnasio pues lo podéis hacer sin peso. Aprender bien la técnica de realización del movimiento y luego con un paquete de arroz o con un peso de un kilo o kilo y medio hacerlos. Es un músculo muy pequeño. Se trabajarán a repeticiones altas por lo tanto con poquito de peso suficiente. ¿Estáis preparados ahí en casa? Pues a ver si me pone música aquí en el plató. Me motivo un poquito y empiezo a hacer los movimientos. Podemos colocarnos con las dos piernas separadas. Acordaros de la posición. Flexionamos un pelín las rodillas y basculamos la cadera hacia adelante apretando mucho el abdomen. Si no mantenéis bien esta posición podemos poner una pierna adelante y la otra detrás para tener más estabilidad. En ese caso nos sentaríamos sobre la pierna atrasada y la columna volvería a estar recta. ¿Preparados? Los dos brazos aquí, colocados. Fijaros en los hombros, que no estén arriba, ¿eh? Bajitos. Y subiéramos un brazo a un lado y el otro. El movimiento es sencillo. Solo hay que separar el brazo del cuerpo. No hay que subir, ¿eh? No hay que hacer esto porque entonces se nos carga el trapecio. Hay que alejar y acercar. Alejar y acercar. Subir y bajar. ¿Es sencillo? Lo más difícil es mantener el cuello bien recto, ¿eh? Para eso procurar que la mano vaya cada vez más lejos. Y fijaros en la posición del codo. No es lo mismo subir aquí, con el codo un poquito más alto que la mano, que hacer este movimiento, ¿eh? Aquí ya no trabajo el hombro. Ahí, bien colocadito, ¿vale? Venga, vamos a hacer unas cuantas repeticiones. Un ladito y otro. No balanceéis el cuerpo. Fijaros que yo estoy totalmente estática, ¿eh? Y toda la fuerza la hace el hombro, que es el músculo encargado de subir el brazo. Muy bien. Cuando lleguemos arriba, paramos un poquito y bajamos lento. No vayáis por impulso ni por rebote, ¿eh? Bien, arriba y baja. Sigue. Muy bien. Este es facilito. Cuando ya llevemos unas cuantas, hay que hacer los dos a la vez. Volvemos a apretar bien el cuerpo y arriba, abajo. Muy bien. Subir los codos un poquito más altos. Ahí. Soltamos el aire y lo cogemos. Suelta y coge. Dos más. Y una más. Muy bien. Con este ejercicio hemos trabajado lo que es la parte lateral del hombro. Y así este invierno nos evitamos ponernos sombreras, porque ya tendremos los hombros bien tonificados. Vamos a hacer otro muy sencillito. Con los dos pesas aquí delante, subiremos por delante. Este ejercicio no se suele hacer mucho, pero es importante también tener trabajada la parte anterior del hombro. Sube despacito y baja. Igual que el otro. No reboteis. Y mantengo la bajada. Sube apretando y mantén la bajada. Dos más. Y uno más. Y lo mismo con los dos brazos. Para eso hay que bloquear mucho la espalda. Arriba. Y baja. Arriba y baja. Lento. Yo estoy notando el trabajo en el hombro, ¿eh? Espero que vosotros también. Y la posición del cuerpo. El abdomen siempre apretadito. La espalda recta. Y descanso. Muy bien. ¿Qué ejercicios puedo hacer para relajar? Si quedáis con el peso, llevamos los dos hombros hacia atrás. Vuelta completa. Dos más. Atrás. Relaja del todo. Y la última. Vamos a dejar el peso en el suelo, si lo tenéis. Y estiraremos a un ladito. Mantenemos el hombro bajito. Podemos coger el brazo y giramos la cabeza a un lado. Bajar un poquito más la mano y estira. Arriba. Y lo mismo al otro lado. Tira. Este ejercicio es para estirar, ¿eh? Procurar que estire desde aquí hasta el hombro. Por eso me cojo el brazo para bajarlo. Es fácil, ¿eh? Y arriba. Relajamos los brazos. Y hasta aquí el trabajo de tonificación de hoy. Habéis tomado nota, ¿eh? Por si no lo habéis hecho con peso. Este ejercicio lo podéis realizar un día a la semana. Porque el músculo es pequeñito, ¿eh? Y en el próximo wellness, un poco más de ejercicio. Y seguimos practicando wellness. Licencias a veces. Y ahora están a las gracias. Y tú All the parties all around the world.